Cansado de llamarte Y al ver que inútilmente te envío mis palabras Llorando mi guitarra te deja oír su voz Y al ver que inútilmente te envío mis palabras Llorando mi guitarra te deja oír su voz Llevo la guitarra porque eres mi voz de dolor Grita su nombre de nuevo si no lo escuchó Y dile que aún la quiero, que aún espero que vuelva Que si no viene mi amor no tiene consuelo Que solitario sin su cariño me muero Guitarra que interpretas en tu vibran Ni quebranto tú que recibes en tu madero Y ahora conmigo si no la vieras volver Y dile que aún la quiero, que aún espero que vuelva Que si no viene mi amor no tiene consuelo Que solitario sin su cariño me muero Guitarra, tú que interpretas en tu vibran Mi quebranto, tú que recibes en tu madero Mi quebranto, mi quebranto, llora conmigo si no la vieras Mi quebranto, mi quebranto, llora conmigo si no la vieras Mi quebranto, mi quebranto, llora conmigo si no la vieras